Hola creativos y creativas de papel, yo soy Alberto Alonso y el día de hoy quiero compartir contigo cómo elaboramos la estructura de un muñeco de nieve. Así es que si quieres ver cómo lo hacemos, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y sigue viendo este video. Y para comenzar a elaborar la base de nuestra piñata de muñeco de nieve, necesitaremos la ayuda de dos globos. Empapelaremos dos globos, uno inflado muchísimo más grande que el otro para diferenciar la cabeza del muñeco con el cuerpo y lo que haremos es que con la ayuda de periódico y de engrudo, colocaremos sobre nuestra base, nuestra mesa, una cama de papel periódico con suficiente engrudo y ya una vez que le pusimos engrudo a nuestro periódico, utilizaremos nuestro globo, lo colocaremos en la parte de arriba y empezaremos a envolver todo nuestro globo como si fueran unos kisses de Hershey's, haz de cuenta que es como unos kisses. Entonces, agarramos el periódico y empezamos a envolver nuestro globo hasta tratar de sacarle la mayor cantidad de aire posible que le queda debajo del periódico. Esta forma de empapelar y de forrar los globos es muy rápida, es una de las más fáciles de elaborar y a pesar de que hay otras formas más de cómo empapelar nuestros globos, tú tienes la oportunidad de elegir y de probar diferentes técnicas de cómo forrarlos hasta encontrar una que se te haga más cómoda. Lo que te quiero recomendar es de que si vas a envolver un solo globo, no hay ningún problema, puedes utilizar la mesa que tú gustes, el espacio que tú quieras, pero si vas a elaborar muchos, 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 muchos globos, te recomiendo que le pongas mucha atención al espacio donde estás trabajando, que utilizas una mesa con una altura suficiente dependiendo la altura de tu cuerpo, es la altura recomendable de tu mesa, trata de no enjorobarte tanto porque vas a acabar horrible, horrible tu espalda. Entonces trata de no enjorobarte tanto, ¿sale? La altura de la mesa es muy importante. Ahorita solamente le estamos mostrando cómo es que lo estamos haciendo, le ponemos más engrudo a nuestro papel periódico y ya una vez que le pusimos la base, vamos a terminar de envolver con un extra de periódico doble. El periódico doble es un periódico con más engrudo y encima le pones otro periódico y ya empiezas a terminar de empapelar tu globo. Lo puedes hacer con los pliegos enteros de periódico, ya depende de más o menos cómo te acomodes y cómo sea tu forma más rápida o más cómoda de trabajar. Y ya una vez que terminamos de empapelar nuestro globo, vamos a pasar a darle una segunda capa. Y para dar esta segunda capa a nuestros globos, tengo dos recomendaciones muy, muy, muy importantes. La primera de ellas es que utilices hojas recicladas. Puedes utilizar hojas recicladas, papel bono, cualquier otro material que te dé el acabado de tu globo en blanco. Eso es muy importante porque al finalizar el resultado de tu piñata con la decoración de papel crepe o papel china en blanco, te va a quedar muchísimo más estético porque tu papel no va a transparentar y no vas a tener que ponerle tanto papel crepe. Por eso te recomiendo que le des una vuelta al finalizar de hojas blancas. Además de que estas hojas blancas no necesitan ser doble. Es muy gruesa esta hoja reciclada. Y al finalizar de secar tu piñata, sí queda muy, muy, muy duro si utilizas hojas blancas. Y la segunda recomendación que tengo que es muchísimo más importante que la primera es que te suscribas a mi canal. Es tiempo de suscribirte. Si ya has llegado a esta parte del video y no te has suscrito, no sé a qué esperas, pícale ahí donde dice suscribirse. Déjame un comentario, dale un like a este video y si eres de las personitas que desean apoyar el canal, puedes compartir este video en cualquiera de todos los grupos de Facebook porque hay muchos grupos. Entonces, suscríbete porque si no te suscribes te va a quedar bien fea tu piñata. Te va a quedar horrible, horrible. Y ya para finalizar de envolver nuestro papel, terminamos de ponerle más en grudo a hojas blancas. Le damos una vuelta completa. Es solamente una vuelta porque este material es muy, muy, muy duro. Y así es como nos tiene que quedar nuestro globo. Como recomendación, ojo, son dos globos de diferente tamaño. En esta ocasión, utilizamos un globo número 12 y podemos utilizar el mismo globo 12, solo que lo inflamos un poquito más o lo inflamos un poquito menos para marcar una pequeña diferencia entre la bola de arriba y la bola de abajo. Una vez que ya terminamos de empapelar nuestro globo, lo único que vamos a hacer es colocarla al sol. Vamos a dejar que el sol haga su chamba, haga su trabajo y en cuestión de un par de horas, bueno, depende del sol. Si vives en una ciudad muy, muy, muy calurosa como Mexicali o Hermosillo, va a secar de volada. Pero si vives en otra ciudad un poquito más fría como Puebla, sí va a tardar un poquito en secar, pero de que seca, seca. Y una vez que ya tenemos secos nuestros globos, vamos a pasar a armar el cuerpo de nuestra piñata de muñeco de nieve. Y para esto comenzaremos primero que nada a colocarle la cuerda a nuestro globo. Le haremos tres orificios en cada uno de los lados de la bola más grande, que es la bola que va en la parte de abajo, la panza del muñeco. Esa bola es la que lleva la cuerda. Y vamos a introducir la punta de nuestra cuerda como si fuera un gusanito en una manzana. Y ya una vez que le dimos la vuelta, vamos a dejarle una cuerda un poquito más larga para que podamos hacerle un amarre y poder colocar la bola de arriba, que es la bola más pequeña. Para ensamblar la bola de arriba, ocuparemos hacerle unas pestañas en todo el contorno de la boca del globo. Y esas pestañas son las que nos van a ayudar a pegar con la bola de abajo. Vamos a mojarlas con un poquito de engrudo y vamos a hacerle un orificio en la parte del medio superior, donde va a salir la cuerda. Y ya una vez que lo metemos, vamos a tratar de pegarlas con un extra más de engrudo. Podemos utilizar silicón frío, silicón caliente, resistol, siempre les digo lo mismo, pero pues es la verdad, puedes utilizar el pegamento que más te guste. Nosotros tratamos de hacerlo a lo económico, a lo tradicional, que es el engrudo, y tú puedes hacerlo como más te parezca. Le ponemos engrudo a nuestras pestañas, lo ensamblamos y colocamos unas tiritas extras de papel arriba de las pestañas para terminar de pegarlo. Y es así como nos tiene que quedar nuestra estructura de muñeco de nieve. Esta es la base que vamos a utilizar para elaborar nuestra piñata de mono de nieve en la siguiente transmisión. Así es que si vas a elaborar solamente una creme, que es lo más fácil, es muy sencillo, es muy rápido de hacer, pero si vas a elaborar unas 150, 200, 300 muñecos de nieve, si te vas a estresar, elaborar los globos es como que la parte un poquito más complicada del piñatero, porque necesita mucha paciencia, mucho amor al oficio. Entonces, si vas a hacer mucho, si ves que te empieza a palpitar tu párpado, niño de tu ojo o tu labio de tu cara, es normal. El estrés está a todo lo que da, pero siempre vale la pena echarle muchas ganas, porque esta Navidad 2021 va a ser muy productiva para ti y para toda tu familia. Así es que no lo pienses más y comparte nuestro video en los demás grupos. Y si quieres ver finalizado nuestra piñata de muñeco de nieve, te invitamos a ver nuestra siguiente transmisión. Mientras te dejamos este videito de algo horrible, horrible. Ay no, mi cara, por eso no hago globos en vivo, porque se me explotan.